Bueno, y después de este tema que tiene que ver con el mundo del espectáculo, al mundo de la realidad, básicamente, y lo que está pasando con este traspaso del subte y el premetro del ámbito nacional al de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el marco del traspaso de las seis líneas del subte y el premetro al ámbito capitalino, el secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, dijo que no entienden por qué la ciudad no acepta la propuesta del Ejecutivo, ya que es inmejorable. En conferencia de prensa, funcionarios del gobierno de la ciudad le contestaron. El eje principal de la discusión no son los subsidios. Vamos a seguir estando a disposición del gobierno nacional para trabajar en los próximos días para acercar estas diferencias, para ponernos de acuerdo y para encontrar la mejor forma de poder hacer juntos un traspaso ordenado. Además, María Eugenia Vidal, vicejefa del gobierno electa, aseguró que desde la ciudad están dispuestos a volver a reunirse sin tener que llegar a la justicia. Fuimos discutiendo en la reunión de ayer, punto por punto, cada uno de los puntos propuestos por el gobierno de la ciudad. El gobierno nacional fue haciendo comentarios y manifestando aquellos lugares donde tenía diferencias. Y cuando terminó la reunión, quedamos en que el diálogo estaba abierto para seguir trabajando tanto sobre la propuesta que nosotros hemos presentado como sobre la original que ellos nos habían enviado. Estamos dispuestos a reunirnos para evitar llegar a esa instancia judicial, que queremos llegar a un acuerdo, que por supuesto no queremos hacerlo de cualquier manera, que queremos poner en prioridad a los usuarios del servicio. No hacerse cargo, porque plantear que están pensando en un universo de subsidio garantizado por el Estado Nacional hasta el 2017, es únicamente pensar que no quieren tomar el subterráneo. Y nosotros somos respetuosos de la autonomía, creemos que la autonomía es un valor, que los vecinos de la ciudad de Buenos Aires cuando votaron también votaron la autonomía porque estaba puesto en discusión, con lo cual llamamos a la reflexión a las autoridades del gobierno de la ciudad a que tomen el subterráneo que le estamos proponiendo lo mejor que podemos hacer, que es pasar el servicio público más importante de la ciudad. Yo decía hoy que hasta el día de hoy la ciudad de Buenos Aires maneja los taxis y las bicisendas. Entonces la idea de tener los subterráneos es una idea que debe enorgullezarlo al gobierno de la ciudad y no generarle una carga.